Seguimos en Cybernet por Radio Falkor, por YouTube, por iTunes, por Podcast y por donde más te guste. Anonymous entrega a un hacker que había atacado a un sitio de caridad. No sé si ya está a leer sobre la noticia, Wendy. Bueno, recordamelo. Un hacker fundió básicamente en Troy, armó un quilombo en un sitio de Nueva Zelanda que se dedicaba a alimentar, o sea, a conseguir fondos para alimentar a niños pobres, ¿verdad? Y el hacker este, bueno, hackeó el sitio, lo fundió, vamos a decir, al sitio y posteó algo. No sé si en Twitter o en Facebook posteó algo diciendo yo fui, jaja, no fueron los anónimos, no sé, ¿verdad? Y los anónimos se ofendieron porque los anónimos jamás atacarían a un sitio que ayuda a los niños pobres y hambrientos, ¿verdad? Entonces los anónimos se dedicaron a partir de esos post, seguirle el rastro hasta descubrir quién era y lo expusieron ante el gobierno, es un español aparentemente, ante el gobierno de España, a la policía española le pasaron todos los datos de que él fue. Claro, o sea, el problema es que, ok, se supo quién es, pero por un lado es un crimen que tiene jurisdicción en Nueva Zelanda, o sea, si Nueva Zelanda no pide que se, o sea, no pide, España no va a hacer nada al respecto. Segundo, que los anónimos digan, este es, tampoco hay una garantía de nada, ¿verdad? O sea, igual hay que hacer un juicio como corresponde. Y tercero, y lo peor de todo, parece que el sitio web este no tenía backup ni nada, así que no se puede restaurar aunque le meten preso al tipo, no saben qué van a hacer con el sitio, se perdió todo lo que tenían, ¿verdad? Así que, pero bueno, interesante saber cómo funcionan estas redes de hackers y cómo hasta inclusive tienen ideas contrapuestas de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y de cómo, no sé, de cómo, de sus objetivos y de sus actividades. Qué idiota el tipo. Bueno, ya ves. Bueno, en Nueva York están muy preocupados por la ola de eye crimen, le llaman. ¿Por qué? Por teléfono. Porque roban, o sea, dispositivos Apple, particularmente no le interesan otras marcas a los ladrones, roban dispositivos Apple que son vendibles a altos precios en el mercado negro y ahí entran tablet, smartphone, en realidad cualquier producto Apple, pero obviamente siempre son los portátiles que son los que la gente lleva en el bolsillo o utiliza en el metro o donde sea, ¿verdad? No compres Apple. Y yo diría que no compren por otro motivo en realidad, pero bueno. ¿Se suma a otro motivo o no? Claro, es otro motivo más por el cual mejor no comprar Apple, ¿verdad? Bueno, y básicamente este es un artículo que estaba leyendo que menciona a uno que lo, le asaltaron a la novia para, o sea, el que escribe es, a la novia le asaltaron, él le siguió al tipo para recuperar el, no sé si era la tablet o el teléfono y ahí decía que era una mafia, estaban cuatro más complotados ahí y lo agarraban, lo cagaron a palo y casi lo mataron, ¿verdad? Entonces este tipo hizo una investigación con un periodista sobre la ola de crímenes que hay respecto a todo lo que es Apple y dice en Nueva York solamente hubo 26.000 incidentes el año pasado, ¿verdad? De los cuales 81% eran dispositivos móviles. Estaba hablando solamente de una ciudad, ¿verdad? Que en Nueva York obviamente es una ciudad enorme. Principalmente los asaltos son en el subway, ¿verdad? En el subterráneo, en el ovnibus, ¿verdad? Y básicamente los ladrones son muy expertos, entonces ellos te roban y salen por la puerta cuando se está cerrando y vos no podés perseguirles, ese tipo de cosas. Tienen todos sus mecanismos ya estudiados ellos, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer para...? No compras Apple. No, no, pero claro, pero el problema es que acá en Paraguay pasa lo mismo. Acá te matan por un celular de mierda, ni siquiera por un Apple que se vende por 400 dólares. Te matan por un Nokia. Por un 1100. Ahora, claro. Entonces vos decís, realmente hay que hacer algo al respecto. Por un lado tenemos las compañías telefónicas que intentan a su manera a tener los e-mails bloqueados, ¿verdad? De forma que el teléfono no pueda operar, pero usualmente se venden afuera del país los teléfonos donde ese dato no se comparte, por un lado. Por otro lado, tengo estos software que te mandan información sobre la ubicación GPS y le sacas fotos al tipo que te robó y todo eso. Pero usualmente también los ladrones no son distraídos. Ellos van y llevan a un lugar, le sacan la batería, lo resetean al teléfono, lo ponen en su default de fábrica y ahí ya no puede hacer nada, ¿verdad? Y con el chip rompen a mi tapa que no le puedo rastrear la telefonía. Así mismo. ¿Por el código del teléfono? Ah, por el código del teléfono. Sí, sí, ese es el e-mail. Ese es el e-mail justamente. También por el chip le puede seguir, pero usualmente el chip es lo primero que le sacan, ¿verdad? Sí, tiran por ahí. Es muy difícil, ¿verdad? Y bueno, básicamente dice, hay muchos países donde esos dispositivos son muy caros. En Brasil con los impuestos cuentan mil dólares un iPhone, ¿verdad? Un iPhone 4S, por ejemplo, ¿verdad? Entonces comprar una segunda mano, evidentemente que a mucha gente le interesa. Y sabemos cómo es porque te da el mercado acá, ves todos los teléfonos, vamos a poner, que se ve ahí en las cámaras, usados, ¿verdad? Sí, con sangre te he hecho reando así, ¿verdad? Sí. Con manchas rojas que no sabe de qué. Claro. Entonces lo que dicen es, bueno, tendría que haber una forma de fundir los teléfonos, o sea, que te asaltan y que vos puedas llamar, apretar un botón, algo, y se fundan los teléfonos y sean inutilizables para que la gente no quiera robártelos, ¿verdad? Es más, bueno, bueno, ya hemos mencionado, Apple, por ejemplo, le da la garantía al dispositivo y no al dueño del dispositivo. Entonces si a vos te roban y en el Force Geo se te rompe el teléfono, el que te lo robó puede ir a pedir que se lo reparen, por ejemplo, gratis o que se lo cambie dentro de su periodo de garantía. Cosas de cómo está pensado el sistema, ¿verdad? Así que está complicado, el tema del iCrime Wave está complicado. Y por otro lado, una onda, ya estamos hablando de crímenes, una onda Minority Report, están probando un software de predicción, de análisis predictivo de crímenes en algunas ciudades de los Estados Unidos para tratar de atrapar a los ladrones antes de que ocurra el crimen. A diferencia de Minority Report, no es que hay unos tipos con superpoderes que ven, ah, va a ocurrir un crimen y veo quién es y le llaman, no, no, no es eso. Pero son software que estudian patrones de crímenes y son capaces de predecir dónde va a ser el próximo golpe. ¿Por qué? Y bueno, porque los criminales tienen sus costumbres, tienen su forma de trabajar, entonces... Sus zonas. Tienen sus zonas, tienen toda una serie de mecanismos que el software más o menos maneja, entonces dice, mire, y la periodicidad, bueno, toda una serie de cosas. Entonces el software indica, sobre todo decía ahí el artículo, que en los Estados Unidos acá hay menos presupuesto para seguridad y todo eso, hay que mejorar mejor y saber dónde hay que patrullar. Y que básicamente han atrapado varios robos en progreso, qué sé yo, gracias a este software predictivo que le dicen, hoy probablemente en este barrio va a ocurrir algo, o en tal zona, o en tal manzana, o sea, a ese nivel, ¿verdad? Y gracias a eso han atrapado un montón de delincuentes en el momento que están cometiendo o por cometer el acto. Así que está bueno, es un software de IBM, hay que costar un ojo a la cara seguramente, ¿verdad? Pero lo están implementando, así que Minority Report no quedó tan lejos de la realidad. No, ellos son una persona con poder en un momento. Claro, sí, bueno, por eso. Pero yo creo que el análisis predictivo no deja de ser interesante, ¿verdad? Y más realista, ¿verdad? Un software con poder. Claro. Bueno, vamos a escuchar música, ya que estamos hablando de delitos y crimen y qué sé yo, vamos a escuchar a Guns N' Roses con Welcome to the Jungle, que habla de eso justamente, y ya volvemos.